muy buenas tardes a todos espero que te teniendo un buen día ya de cantazo como pueden ver tengo el strut power como le quieran llamar ahí atrás ya pintado y estoy de camino a casa de Eusebio porque lo vamos a instalar pero ya tuve el primer percance del día y fue que cuando fui a chequear la caja para las herramientas para las tuercas no están entonces me recordé que cuando a mí me trajeron esa caja y me la entregaron el señor de UPS me había dicho que él estaba molesto porque le entregaron la caja abierta y yo le dije mira pues mi miedo es que se le hayan salido las tuercas y él me dice no yo lo verifique y tiene todo y yo ok y la realidad es que lo conozco hace tanto tiempo que es como que está bien si tú me dices que está todo para el demonio no lo verifique eso aparentemente pues no está en las tuercas lo que voy a hacer es verificar el vídeo de cuando yo saqué el strut power por primera vez que fue el día de navidad a ver si de casualidad estaban las tuercas y yo las puse en algún otro lugar y no me recuerdo pero honestamente no me recuerdo para nada por lo tanto voy a verificar ese vídeo rápido a ver si las encuentro si no de todos modos vamos a tener que ir a un tipo de comprar seis tuercas creo que son seis o siete tuercas para poder instalar esta cosa creo que son ocho ahora que lo pienso pero pues a ver ojalá tenga suficiente tiempo porque de verdad me gustaría instalar esto hoy y nada realmente eso es lo que tengo que hacer ahora ok ya compramos las tuercas ya fuimos a un tipo y pasamos el trabajo cabrón ahora el primer procedimiento es hay que sacar los wipers que es una cosita aquí con esto tú sacas los wipers después hay que sacar todo esto que es bastante fácil es cuestión de levantarlo y sale de unos clips que hay que sacar no tengo ni la menor idea de qué demonios esto hay que moverlo también porque ahí va a ir la barra y nada después hay que hacer los huecos aquí allá también aquí también hay que sacar esto del medio lo más seguro para hacer los huecos y nada vamos a ver cómo va se supone que sea bastante straight forward o sea no se supone que estemos aquí rompiéndonos la cabeza de cómo ponerlos lo que me preocupa es el cable ese que no sé de qué demonios es y obviamente después hay que sacar el plástico de debajo de la goma porque por ahí es que hay que apretar las tuercas con nosotros por tanto vamos a ver cómo nos va antes que se me olvide cuando vayan a sacar los wipers asegúrense número uno tienen que subir el wiper porque acostado el mecanismo que tiene adentro no suelta y no hay que jalarlo mucho simplemente si se fijan así está cerrado y cuando lo hablas un poco ya eso suficiente para sacarlo tiene que estar de pie y lo segundo es porque sé que se va a olvidar después para desmanterar esto tiene que tener unos clips aquí hay varios sacan eso después los clips entonces sacan esto con calma porque si no se va a partir eso es para cuando lo vayan a cambiar porque se parten de nada una intermisión aquí por corta para que vayan y busquen popcorn en lo que el 370 del papá de josevio un mismo 2016 2016 también cabrón también lindo se ve limpio la cámara ahora viene la cámara todo asqueroso así se ve sucio porque ahora joseo tú lo vas a lavar verdad ese es tu trabajo en el día de hoy lavar el carro el mío también que todavía tengo la brea y del mini burnout estúpido que me tiré los otros días pero el carro está bien lindo bien lindo bien lindo ok vamos a ir con el mostrán una barrena fue lastimada para hacer este vídeo dos barrenas fueron lastimadas para poder hacer este vídeo o sea que tú no entiendes o sea tú no entiendes y si esto fue un carro japonés hace rato lo hubiésemos destruido pero como un carro americano ha destruido dos barrenas para que tú veas para que tú veas esas barrenas son marca ni san eso es mierda barrena kraftman ya kraftman no es lo que era antes o sea valor que ha cumplido a lo que no no es miяжo lámina que ya va que no está claro que pero si el hombre lo que pasa que no tanto näva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después, como vieron, tuve que sacar esta cajita de aquí del medio para poder taladrar. Quitamos el master flow sensor para que el taladro ocupiera bien. Soltamos el filtro para poder bajarlo. Ya, y quitamos el panel este, que honestamente era bien fácil sacar, pero tienen que hacerlo con calma para no romperlo. Entonces, allá no se pudo, no se puede sacar esta cajita. Por eso es que nada más trae uno en este lado y todo en aquel lado, porque en aquel lado se puede sacar aquella cajita de más bien. Lo pusimos, entonces lo levantamos. Desde ahora yo les sugiero si van a ponerle el strut bar. Que algo que yo estaba diciéndole a Sevin era, si van a levantar el carro, el cual lo sugiero, lo levanten por el medio. ¿Para qué? Para que se levante la carga igual en ambos lados. Y no tengas el problema que he visto otra gente en YouTube que cuando los levantan de un lado para que se les haga más fácil llegar por ahí, doblas la caja y no te cuadra la barra después. Por lo tanto, por el medio, levantó igual y lo hicimos conmocionada. Y las manos entonces pudimos meterlas por aquí para poder apretar y poner las tuercas. Entonces, con eso, honestamente, pues lo montamos, apretamos todo, volvimos y montamos todo para atrás y se acabó. Y honestamente yo creo que quedó súper bien. Que conste que la razón por lo que lo pinté en blanco, porque me van a decir, concho, el tubo se va a ensuciar, es, porque si se fijan, ahora parece como que es parte de la caja, como que se ve bastante fábrica. Mientras que si lo hubiese puesto negro, pues desaparece y se pierde y parece otra parte del meollo. Y me gusta el look más clean en el carro. Que conste que si a lo mejor se preguntan, ah, salí guíalo para probarlo, claro, lo voy a hacer, porque de alguna manera tengo que llegar a mi casa. Pero como ya va a atardecer y quiero lavar el carro porque está asqueroso, pues en lo que lavo el carro, hay un perro mirándome, en lo que lavo el carro. Y, pues, lo limpio y lo seco y todo, ya es de noche. Entonces ya después no van a poder ver en la prueba, no me van a poder ver a mí adentro del carro. Por lo tanto, eso lo dejo para otro día. Y con eso, pues, lo que hice hoy fue, montamos eso. Honestamente le tengo que dar unas gracias bien brutales al papá de Eusebio, porque él tenía todas las herramientas, tenía casi todas las herramientas habidas y por haber. Y eso es todo, realmente. Honestamente, me encanta como quedó, me tardé bastante porque estamos a enero... Estamos a enero 28 y literalmente esto me llegó en Navidad, por lo tanto, un mes y pico en instalarlo. Ah, que conste que por si alguno de los carros de ustedes tiene esta cablería aquí en el medio, que es parte de los arnés del carro, lo que hicimos fue que le pusimos unos straps aquí para aguantarlos, porque el lugar donde ella estaba puesta, pues, la barra ahora está bloqueándolo. Por lo tanto, lo pusimos así y honestamente quedó lo más bien. Y yo creo que no va a tener ningún problema con nada. Nos aseguramos que todos lo hayamos apretado después de ponerlo. Y se acabó. Realmente fue bastante fácil. Consumió tiempo, pero bastante fácil. Las instrucciones son bastante claras. Por lo tanto, con eso lo voy a dejar, porque ahora voy a lavar el carro. Gracias por ver. Espero que hayan aprendido algo. Espero que les guste. Me avisan honestamente qué piensan de cómo se ve. Y les dejaré saber después si honestamente considero que hay un cambio. Si lo siento, si a lo mejor fue una pérdida de 80 pesos, 80 pesos más 20 pesos de tuerca, 100 pesos. Para el rayo yo creo que valió la pena. Y es otra modificación para el GT, porque honestamente no lo he hecho suficiente y me gustaría seguir haciéndole más cositas. Por lo tanto, nada. Ahí lo voy a dejar con eso. Eso como siempre, gracias por ver y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!